Estos 35 años de democracia. Son 35 años, me parece, que no han sido concretamente el fruto de lo que el pueblo aspiró de su dirigencia. Raúl Alfonsín marca tal vez el último noble y honrado ejemplo de la política. Alfredo decía, con valentía desafió a los genocidas y los sentó frente a la justicia. Habló de las luces y sombras en el gobierno y yo le agrego que estuvo acorralado por la escasa entidad deontológica de la oposición peronista de ese momento. Raúl Alfonsín abogó, lo que decía Alfredo, por las instituciones por sobre los hombres, de que ética y moral reemplazaran la corrupción de los genocidas. Y, para aquella sociedad, para esa sociedad, esperanza y el optimismo eran un norte. Ambicionábamos, y ambicionamos, lo sigo pensando, que la certeza de la democracia tenía sentido más allá de sus resultados. Buscábamos mirar hacia un mundo diferente, de libertad, de igualdad, de justicia. Y hoy, el resultado de estas tres décadas y media muestran el fracaso. Pero, creo que también dentro de ese fracaso tenemos que hacer el mea culpa, el que tenemos como sociedad. Porque votamos y nos desentendemos según el bolsillo. Y esa versatilidad, entre comillas, tiene su costo. El de la visión platoniana, el precio de desentenderse de la política, es el de ser gobernado por los peores. Y así nos ha ido. En 35 años se armó un sistema. En su libro, La raíz, Algonada Mon, lo resuelve en su capítulo de cómo carcomió las instituciones, ese sistema, porque eso es lo que ha sucedido. Políticos, empresarios, periodistas, jueces, fiscales, policías, gremialistas, hasta espías, se conocen, se buscan y se necesitan. Es el sistema, es la cloaca, es el sótano. Conforman el colectivo corporativo de la casta y de la mafia. Y no hay diferencias en los estratos sociales, no. Todos son maleables a los intereses políticos, menos para aquellos condenados, como decía Gustavo Pedroca, a la hambruna por esa misma corporación heterogénea, pero unida por el rendimiento y que hoy, en muchos casos, como el de la iglesia, se retira o no hace nada. La lectura de Cambalache tiene tanta vigencia como los estereotipos de Dicépolo. Y la Argentina es eso. Personajes cuya ambición y desprejuicio hacen eternos los beneficios de la corrupción y de la impunidad. Maliables, obviamente, a una justicia muy afín. Los resultados están a la vista. Lo señalaba Alfredo. Progresismo, neoliberalismo, sopa ideológica que fue la alianza, populismo y delito con los kirchneristas y la actual desorientación que vive el país en este momento, que señala inclusive Simonella. Resultados, lo que decía Pedro Canivele, degradantes en pobreza e indigencia, empleo, informalidad, en educación, en salud, en inseguridad y en droga. Es decir, un horizonte ensombrecido con dirigencia corrupta, cuadernos, justicia, cifras escalofriantes en manos de delincuentes y gobernantes. ¿Sabe una cosa? Porque no hay peor delito que destruir la certidumbre de hombres y mujeres. Entonces, ¿qué hacen? También se amplía la astucia de la fechoría para transformar la expectativa en desazón. De generar bolsones de hambre, como aquí se habló. De sostenerlos con la dádiva miserable o el apoyo incondicional de quienes no tienen nada que ver porque el Estado tiene que encargarse de ello. Pero lo hacen todo luego de enriquecerse la dirigencia política ilícitamente. Después de 35 años, hay una sociedad que no sabe si puede vivir más allá de lo que es capaz. Porque con el esfuerzo desmedido para mantener a flote su dignidad, la dirigencia política se ha encargado de sotarrarla definitivamente en muchos casos. 35 años y seguimos tropezando con la misma piedra. Nadie se va. Son los mismos indignos que se mantienen inamovibles en sus cargos. Los mismos que crearon el problema que hace 35 años dicen que vienen a solucionar una y otra vez acá en Córdoba y allá en el resto del país. Aprendamos como sociedad. La democracia es inigualable como forma de vida. Inigualable. Pero seamos conscientes, como decía Julio Anguita, cuando alguien está defendiendo a quien lo explota, cuando alguien está defendiendo al mercado o a la clase política corrupta, ha llegado al nivel más bajo al que llega un ser humano. bendecir a la porra que lo golpea. A 35 años de democracia esa es hora alguna vez de salir del letargo como decía Simonela y como decía Blanco. Pero cuidado, cuando la única herramienta a mano es un martillo, todos los que pueden tener semejanza con un clavo, por favor, empiecen o empecemos a preocuparnos.